El gran final de la historia de Juana se acerca, y esto es lo que veremos con todos y cada uno de los personajes de esta telenovela. Por su parte, Camila, al parecer, tendrá que pagar por todo lo que hizo muchos años atrás. Como sabemos, ella terminó con la vida de un hombre, además, prácticamente ha estado incluida en varios delitos junto con su amiga Paula, por lo tanto, Camila, justamente después de que se hagan las averiguaciones necesarias, ella podría pasar unos largos años dentro de prisión, todo esto para pagar por todo lo que hizo, y para pagar también por haber intentado acabar con Juana y con su pequeño hijo. Paula, la mujer que es prácticamente el terror de esta telenovela, debido a que no se toca el corazón para hacer y deshacer a su antojo, también tendrá un trágico final. Se habla bastante de que Paula, en un intento para acabar con Juana, justamente en los últimos capítulos de la historia de Juana, ella acabaría pagando de una manera bastante trágica, siendo que ella estaría intentando acabar con la vida de Juana y de su hijo, pero al parecer, los planes no resultarán como ella los quería, porque muy posiblemente, el ataque que estaba preparando para Juana sería lo que ella misma recibiría como castigo, y el cual sería su trágico final. Además, estaremos viendo como Rogelio, uno de los personajes más malvados y más desastrosos dentro de esta telenovela, también tendría un final trágico. Como sabemos, Rogelio se hizo pasar siempre por el mejor amigo del padre de Gabriel, siendo que ellos nunca se imaginaron la clase de persona que era Rogelio, ni cuáles eran sus verdaderas intenciones. Como sabemos, Rogelio en muchas ocasiones ha intentado terminar con la cervecería Rubio, cosa que fue lo único que heredó Gabriel de su padre, las ganas de trabajar y salir adelante con el negocio familiar, pero en diferentes ocasiones pudimos observar como al parecer Rogelio trató de sabotear diferentes tipos de cervezas, diferentes formas de ventas e incluso intentó acabar con el propio Gabriel, mandando a una persona a que terminara definitivamente con él, y así el dueño de la cervecería sería solamente Rogelio, o al menos el accionista mayoritario, pero el triste final que tendrá Rogelio será diferente. ¿Será que veremos cómo Rogelio por fin pagará por todo, y al parecer, en un intento de acabar nuevamente con Gabriel, la vida de Rogelio estaría quedando prácticamente pendiendo de un hilo? Como sabemos, Rogelio ha intentado acabar con Gabriel, además acabó con Francisco, y muy posiblemente pasará lo que dicen, el que ayerro mata, ayerro muere. Podría ser que Rogelio perdería la vida en manos de alguien, y ese alguien podría ser Camila. Como sabemos, Camila y Rogelio han tenido una relación, la cual simplemente ha sido porque Rogelio quiere tenerla, porque Camila prácticamente le da mucho asco estar con Rogelio, pero tiene que aguantar. ¿Será que Camila, en un intento por deshacerse de Rogelio, terminará con su propia vida? Además, estaremos viendo cómo al parecer David, el personaje que todo el tiempo estuvo enamorado de Juana, y que siempre quiso que Juana le diera una oportunidad, pero que Juana en ningún momento le hizo caso, como persona para tener una pareja, él terminará bastante enamorado de una mujer, la cual ha estado siempre detrás de él, y siempre ha estado enamorada. Dicha mujer sería Dani, la mejor amiga de Juana, y que al parecer estos dos personajes, David y Daniela, terminarían juntos al final de esta telenovela. Por su parte, estaríamos viendo cómo al parecer Jenny, la madre de Juana, terminaría muy feliz y enamorada con el comandante Salvador, el cual posteriormente a hacer muchas investigaciones, descubriría que Paula, Rogelio, Camila y demás personajes son los que han intentado atacar a la familia Rubio, más en especial a Gabriel y también a Juana. Otro personaje que también es muy importante dentro de esta telenovela es el tío Carlos. Carlos, el tío de Gabriel, el cual siempre ha apoyado incondicionalmente a Gabriel en las buenas y en las malas, y que lo apoyó durante todo el tiempo para saber quién era el que estaba intentando acabar con la cervecería, terminará muy posiblemente con Enriqueta. Enriqueta, la cual trató de darse una oportunidad con Felipe, pero como todos lo vimos, no funcionó. Por lo tanto, Carlos podría darse una oportunidad con Enriqueta para ser felices juntos. Además, en este gran final, estaríamos observando qué es lo que pasará con Ramón Bravo, el cual aparentemente estuvo en un delicado estado de salud, pero después de recibir el perdón de quien fuera su esposa, muy posiblemente podría irse en paz. Además, los personajes más importantes de la telenovela también tendrían un final bastante bueno. Como sabemos, Juana y Gabriel han luchado contra todo y contra todos simplemente para salir adelante. Juana, en diversas ocasiones, trató de escapar para que nadie le pudiera arrebatar de los brazos a ese pequeño bebé que sin ella esperarlo llegó a ella. Todos supimos cuál fue la historia de Juana. Ella se embarazó artificialmente sin siquiera saberlo y al parecer desde el momento que se dio cuenta que estaba esperando a un bebé, ella lo amó como si en realidad todo el tiempo hubiera querido tenerlo. Pero Gabriel, el personaje encargado de hacer que Juana tuviera ese bebé, también luchó contra todo y contra todos y en estos últimos capítulos estaríamos viendo como Gabriel y Juana se estarían dando una oportunidad, oportunidad para por fin estar juntos, pero al parecer ni Camila ni Paula se las pondrán tan fácil. Por lo tanto, Gabriel y Juana tendrán un final feliz, pero hasta el final. Porque al parecer ellos dos, justamente acercándose a los últimos capítulos, podrían tener por fin entre sus brazos a ese pequeño bebé tan esperado, pero al parecer Camila estaría tratando de acabar con Juana y por su parte Paula tratando de quitarle al bebé, todo esto para provocarles un dolor bastante grande, sabiendo ellas dos que en ningún momento podrán tener ni una ni la otra el cariño ni el amor de Gabriel, prácticamente estarían haciendo lo imposible para destruirlos. Pero a final de cuentas, Juana y Gabriel, después de luchar tanto, tendrán entre sus brazos a ese pequeño bebé tan esperado y por fin podrán casarse, tener una familia feliz y muy posiblemente se darían cuenta de que Gabriel efectivamente sí puede tener más familia y podría ser que veríamos como Juana dejaría de ser Juana la Virgen y comenzaría a ser Juana la madre de familia con varios hijos. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál crees que debería ser el final perfecto para cada uno de estos personajes? Además, si tú crees que alguno de ellos tendría un final distinto, por favor házmelo saber en la caja de comentarios. Sabes tú que este es tu canal Noticeries Max y aquí, en este canal, tus opiniones son lo más importante. Además, suscríbete, no olvides compartir y comentar qué te pareció el video porque así nos apoyas bastante. Esto es Noticeries Max, hasta la próxima. Gracias. Gracias.